Con relación a los dos movimientos suelgarios convocados para este mes, el realizado el pasado miércoles y el que se espera para el lunes próximo, el sacerdote Ramón Alejo, mejor conocido como Padre Mucho, consideró representa la división del movimiento popular en esta ciudad al momento en que calificó esta realidad de preocupante. Mira, realmente ahí me da pena que se dé este caso, porque a mí no me preocupa si hay dos juegas en día tan cercano. A mí me preocupa ver que hay grupos que no son capaces de conciliar para defender el hecho del pueblo. Entonces no sé si realmente defienden al pueblo o defienden intereses particulares cada grupo. El que haya una huelga un día y otro, bueno, yo creo que aquí hace falta no una huelga un día y otro, hace falta que el pueblo se tire a la calle, como hicieron en Puerto Rico, como han hecho en Francia, como han hecho en Grecia, como hicieron en España, que sea continuo porque esto ya no se aguanta más. En torno a la presión social, la cual en comparación con otros países como Puerto Rico, donde consiguieron la renuncia del gobernador, en el país no ha rendido resultados visibles. Alejo consideró aún falta crecimiento de las y los dominicanos. Es una muestra de que los dominicanos no hemos crecido políticamente. Es una demostración de que los dominicanos no somos capaces de defender con valor y con dignidad y con orgullo la defensa de nuestro pueblo. Ellos lo han demostrado. Nosotros hemos demostrado que no lo hemos hecho. Hace falta que podamos ir creciendo en conciencia para darnos cuenta de cuál es nuestro compromiso y responsabilidad para resolver los problemas del pueblo. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.